Más que dar la cara a Rosario Robles, tendría que decirnos, darnos algunas pistas de dónde están los 5 mil millones de pesos que se desviaron, porque es una cantidad de exorbitantes recursos, o de qué empresa somos ya socios, inversionistas, que nos diga cómo viene el retorno de la inversión, de esta cantidad millonaria, porque un país como México con tantas necesidades, pues tendría mínimo unas 10 o 15 cosas en donde se podría invertir esta cantidad de forma inmediata, hospitales públicos, escuelas, programas para marginados, bueno, n cosas, incluso hasta en una infraestructura se podría ocupar el dinero, por eso Rosario tendría que decirnos en dónde está, con quién vamos, a quién nos dirigimos como mexicanos, que nos diga, bueno, es que fulano se llevó tanto, 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 y bueno, pues iremos entonces a preguntar, que nos vayan regresando lo que es del erario, y por supuesto que se invierta en lo que se debe invertir, a lo que estaba destinado, no precisamente, eso nos queda muy claro, nunca estuvo etiquetado para bolsas privadas, para seguir amasando fortunas de manera indebida.